Germán Elías Cornelio Sánchez, nació un 9 de julio en el Distrito Nacional. Es ingeniero civil graduado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con un máster en Administración de Empresas orientada a la empresa constructora, además de un máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Doble titulación Universidad de Salamanca, España e Instituto Global República Dominicana, entre otras especialidades académicas. En el área laboral ha ocupado diversos cargos en el área de ingeniería, tanto en instituciones públicas como privadas. En la parte política ha sido parte del equipo de juventud de Danilo 2006, fue director de organización del Equipo Nacional de Juventud Danilo 2012, dirigió la juventud de la precandidatura de Reinaldo Pared 2015, dirigió la juventud del Distrito Nacional 2016 y desde el 2019 dirige la juventud del sector externo de Gonzalo. Vamos, vamos ahora a conversar con la juventud, la juventud con Gonzalo. Elías Cornelio, quien es el coordinador de la juventud, ahora para este proceso electoral del 5 de julio. Bienvenido, Elías, a Vamos y cuéntanos, ¿qué es lo que está haciendo la juventud para que Gonzalo sea presidente el 5 de julio o salga electo presidente el 5 de julio? Primero, Fabio, darte las gracias a ti y a ese espacio que ha tenido que cambiar una parte de su modalidad, ¿verdad? Que siempre era compartiendo, caminando y en vehículo, ¿verdad? Pero siempre hay forma de uno ir cambiando las cosas y de adaptarse. Después de esto, de darte estas gracias, como tú decías, de cara a estas elecciones del 5 de julio, lo primero que nosotros estamos haciendo es llevando el mensaje y llevando la propuesta que tiene Gonzalo hacia los jóvenes, llevando el espacio del emprendedor, llevando el primer paso, llevando el transporte gratuito para los estudiantes de carreras técnicas universitarias, porque esto no es un tema de simplemente un eslogan, esto no es un tema de que se van y que con eso la gente va a resolver. Esto es un problema de que nosotros vamos a tener una crisis, al igual que todo el mundo, cuando esto termine. Y necesitamos gente que esté clara de lo que va a ser, en primer lugar. Y segundo, que también tenga una actitud propositiva. Nosotros no podemos elegir un presidente que se quede sentado en su casa sabiendo cómo los problemas atacan a la población dominicana. Necesitamos a alguien que esté de frente a los problemas. Y eso es lo primero que estamos haciendo. Lo segundo, también es organizando la juventud, sobre todo la juventud del sector externo, que es la que nos corresponde a nosotros, en todas las provincias del país, y recorriéndolas, tanto algunas de manera presencial, como otras que hemos hecho de grandes juramentaciones a través de diferentes herramientas, como Zoom y demás, para tener contacto con estos jóvenes. No quiero dejar, Fabio, tomar unos segundos para tocar este tema, los temas de la propuesta. Como te decía, el tema del primer paso, los jóvenes tienen un gran problema, y es el tema de que quisieran trabajar. A veces tú tienes un joven recién graduado, un ingeniero de 20, 21 años, y te dicen que no te pueden dar un trabajo porque no tienes la experiencia. Pero si tú nunca le das la oportunidad a este joven para que pueda tener esa experiencia laboral, ese joven siempre va a ser un desempleado sin experiencia laboral. Entonces, lo que se ha propuesto, que es un tema que tiene 20 años, dando vueltas, entre una y otras cosas, para el primer empleo, es una pasantía paga de 18 meses, es decir, un año y medio, para que los jóvenes tengan la facilidad de, más que el pago, es el tema de poder tener la posibilidad de tener una experiencia laboral. Sobre todo porque tú has tenido tu primer, tú has tenido ya tu graduación, te has generado como un profesional. Entonces, tener esa posibilidad de tener la experiencia. El segundo, que se está proponiendo por Gonzalo, y no solamente proponiendo, ya tenemos hace cerca de cuatro meses en funcionamiento el espacio del emprendedor. ¿Y en qué consiste? Fabio, que quizás tú has tenido varios negocios. Imagínate el mismo joven de 20, 21 años que quiere tener una constructora. Pero este muchacho de 20, 21 años, para poner cualquier cosa, necesita pagar secretaria, necesita pagar local. El local, ponle que tiene que pagar tres meses de los famosos depósitos. Tiene que ambientalizarlo, tiene que comprar inmobiliario, tiene que pagar la energía eléctrica, tiene que comprar los acondicionados, tiene que hacer un sinnúmero de inversiones que le dificultan emprender ese negocio. Con el espacio del emprendedor, que ya está funcionando, ahí en la Gómez, hacia la Avenida Bolívar, lo que está haciendo Gonzalo desde ahora, pagándolo con su recurso propio, pero esto se hará desde, claro está, desde el gobierno de la República, a partir del 16 de agosto, es que estos espacios, y el que está funcionando, es un espacio para 10 personas. Entonces, aquí hay una secretaría común para las 10 personas. Tienen todo el mobiliario que necesitan, tienen el costo de la luz, de los servicios de internet y demás cubiertos, tienen inclusive un centro para impresión de sus tarjetas de presentación, tienen salones para reunirse con clientes, y algo nuevo que también se ha agregado, que agregó el candidato y próximo presidente Gonzalo, es la formalización de las empresas. Es decir, el gobierno va a cubrir la formalización, sabes que son entre 25 y 30 mil pesos, pero que también tiene un tema de una burocracia, unos papeles aquí, unos papeles allá, entonces también eso lo va a cubrir el Estado, que para estos jóvenes que lo que quieren es emprender un negocio, y que en esto ven su tiempo, es algo fenomenal. Vamos a abrirles esas oportunidades, para que estos jóvenes puedan seguir avanzando. Realmente es algo muy interesante, porque es el capital semilla. Muchas veces para iniciar un negocio, aparte de los recursos que se pueda contar, regularmente hay que buscar financiamientos, y eso conlleva a que, o tú no puedes salir con el proyecto en la dimensión que realmente lo diseñas, y tienes que empezar a ir desarrollándolo, y a medida que va pasando el tiempo, es que entonces se pueden ir ejecutando, para conseguir los beneficios deseados, sin embargo con una participación, con un apoyo ya de parte del Estado, lo ayudaría a aquellos que tienen la intención, pero también a aquellos que no tienen esa capacidad económica de iniciarse. Aunque tengan conocimiento, si no tienen la capacidad económica, también es una limitante muy grande. Súmale dos cosas a eso, Fabio. Primero, el Estado se va a asegurar de la buena utilización de ese capital semilla, si no es solamente dinero que te van a dar para que tú tengas ahí, quizá alguien pueda malgastarlo, porque es un dinero que va a estar invertido de otra manera, para que realmente tú asegurarte tus operaciones. Eso por un lado, y también la capacidad que tendrán esas personas de crear otros empleos mientras vayan a creciernos. Y súmale a eso que la mayoría de tus primeros negocios, primeras inversiones, fracasan en los primeros tres años, justamente por estas primeras inversiones iniciales, que son cuantiosas, y que no dejan que cualquier tipo de ganancia, tú puedas tener algún tipo de retribución, porque inmediatamente tienes que ir a pagar los préstamos que has tomado para esto, o tienes que, no puedes hacer otra inversión en el negocio, porque te limita ese capital inicial. Y de la tercera propuesta que más estamos puntualizando, el tema del transporte gratuito para los estudiantes de carreras universitarias y técnicas. Que, para que tú tengas una idea, en República Dominicana significa el 20%. ¿Qué quiero decir con esto? El 20% de los gastos que genera un estudiante están vinculados al tema del transporte. Imagínate tú que de cada, cuando tú vienes en un trimestre, un cuatrimestre, gastas 40, 50, 60 mil pesos, para ponerte un ejemplo, de 60 mil pesos, 12 mil pesos tú lo has invertido en transporte, que es en este caso el 20%. Entonces, cuando tú tienes una gran cantidad de jóvenes, como tenemos aquí, sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ponerte un ejemplo, que tú tienes más de 100 mil jóvenes, una gran parte de estos que vienen del interior, que tienen que pagar casas, que tienen que pagar alimentación, que tienen que pagar un sinnúmero de cosas, en vez de generar estos grandes gastos, que no tienen que generarlos por la matrícula, pero sí por el día a día, entonces mejor invertirlos en otra cosa, a través de los sistemas de metro, teleférico y onza, que también sería un respiro para estos jóvenes estudiantes. Y al final el Estado tiene el control, también, de que esos estudiantes están aplicando en la labor, porque imagino que tendrán algún tipo de identificación, el cual se presentará ante el servicio que vayan a tener, y eso se podrá ir computando y evaluando con el sentido académico. O sea, que realmente son intenciones, no solo, sino soluciones, pudiéramos decir, a ese tipo de necesidades que tienen esos estudiantes, y también a lo que realmente, hoy por hoy, es una carga para cualquier familia, porque el gato del transporte, de verdad, que siempre ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en nuestra sociedad. Mira, ¿por qué Gonzalo, Elías? Mira, para nosotros los jóvenes, Fabio, yo siempre digo algo, que no es, el papel lo soporta todo. Tú dices, mi propuesta para la juventud es esta, pero te voy a hablar de una cuestión de vida. Cuando Gonzalo fue ministro de Obras Públicas, el 85% de su bufet directivo, de su equipo directivo, era entre mujeres y jóvenes, el 85%, pero en sus empresas privadas, más del 50% del staff que dirige, también es joven. Es decir, Gonzalo es una persona que confía en la juventud, que le da oportunidades, y que cree, como él mismo, que es un producto de las oportunidades, que estos jóvenes solo necesitamos esto. El joven no necesita que le den, el joven necesita que le den las oportunidades, para así poder seguir desarrollándose, para así poder seguir creando cosas positivas. Y eso es lo que entendemos, Gonzalo va a crear, a seguir creando oportunidades, como lo ha hecho durante toda su vida. Es decir, no es un tema de que va a ser algo diferente a lo que ha venido haciendo, va a continuar haciendo lo que ha hecho durante su vida, crear oportunidades para los jóvenes. Seremos un pilar importante dentro de la gestión de gobierno de Gonzalo. Y encima de, que también es una persona totalmente proactiva, la crisis en que va a quedar no el país, el mundo, como yo decía al inicio. Nosotros necesitamos a alguien que realmente pueda poner en marcha, lo que va a ser la economía dominicana y lo que va a ser el país. Y una persona de media tinta, que si Gonzalo no sale, padecía el candidato a la oposición, todavía estuviera en su casa, viendo los problemas de un televisión o de un noticiero, no entiendo que sea el tipo de persona que necesitamos. Necesitamos a alguien que coja adelante, que guíe y dirija el país en momentos difíciles como lo que van a ver. La verdad que uno se pone a hacer ejercicios mentales y a imaginarse el candidato del momento. Porque, ¿cuál de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana hoy tú lo hubieras en este escenario con esta pandemia de la manera como lo asumió Gonzalo? Que simplemente salió a la calle y se involucró con las necesidades que fueron apareciendo. Hace algunos días yo hacía un comentario similar. Gonzalo, esto que es algo que está sucediendo en el mundo, que nadie quisiera que suceda por lo que ha significado para las vidas humanas, para el costo económico, para muchísimas familias. Pero Gonzalo es el candidato y el presidente ideal para un momento como este. Y lo ha demostrado. Nunca tuvo miedo, siempre estuvo al frente. Ha seguido demostrando su solidaridad, porque algunas personas dicen que esto es algo vinculado a campaña. Pero en el 2010, cuando hubo el terremoto de Haití, la comida que salió de aquí para Haití, salió a través de la aeronave de Gonzalo y de Ligosa. Pero también cuando tuvimos algunas de las tormentas que el este terminó incomunicado, la comida que se mandó hacia el este para poder y los insumos se fueron a través de la aeronave de Gonzalo. Ha sido una gente que en un momento estaba en un perfil bajo, pero es una persona con grandes actitudes solidarias. Y la forma en cómo él se expresa, la forma en cómo él actúa y lo que lo hemos visto y hablado un poco con él, sabemos las capacidades y las cualidades de ser humano que tiene Gonzalo Castillo. La juventud, ¿cómo ha ido respondiendo a esas propuestas? Excelente. Hay gente que ha querido, y Gonzalo lo ha aclarado, el 5 de julio, el amor va a vencer el odio. Hay gente que ha querido sembrar el odio hacia un partido político, dirigir el odio. Pero nosotros hemos estado llevando el mensaje, llevando la propuesta. Esto es más que dirigir un país, es más que que se van. O sea, tu propuesta hacia la juventud no puede ser se van. Tu propuesta hacia educación no puede ser se van. Tu propuesta en la parte sanitaria no puede ser se van. Es algo más que eso. Y la juventud que la gente ha querido dirigirla hacia ese odio, se ha estado dando cuenta de lo que significa. Como quisieron dirigirla en un momento hacia la Plaza de la Bandera también con algo que no era. Y gracias a Dios, hasta los organismos internacionales vinieron a decir eso. Entonces, eso es lo que está pasando. La gente se ha ido dando cuenta. El joven ha ido tomando el discurso. El joven se ha hecho eco de muchas cosas. Y el Penco hoy es el candidato favorito de la juventud dominicana. Bueno, la verdad que uno dice una persona con un grado económico, o sea, con un alcance económico como el de Gonzalo Castillo, habiendo sido funcionario de primer orden y de repente el día que lo nombran candidato le cambian hasta el nombre. Porque de Gonzalo Castillo al Penco y ya él mismo lo ha asumido de una manera totalmente natural y se identifica por completo. Así mismo es. Pero yo siempre digo que eso es algo interesante porque son las cosas que se le pegan al pueblo y el pueblo tiene su dinámica. Y cuando tú comienzas a ver, ah, no, que como en su momento con el león, ah, que mira, que el león, ah, que mira, que tal cosa, o que, y cuando esas cosas comienzan a pegarse, tú te das cuenta que tú estás metido en el gusto popular. Y la gente le bocea, ahí va el Penco, yo quiero entrevistar al Penco, Elías recibe, mírame como el Penco me recibe. Entonces, esas son cosas populares interesantes de la dominicanidad. Mira, Elías, ahora el primer voto, ¿qué cantidad de nuevos votantes se suman por primera vez en este torneo electoral? Hay cerca de 700 mil nuevos votantes en este proceso. Por eso, una de las cosas que nosotros también hacemos es hablar de todo lo que es la obra de Danilo Medina, porque un muchacho que cumple 18 años ahora, que cumplió, que va a votar entre 18 y 20 años, tú le dices que antes existía un problema eléctrico increíble y él es lo que recuerda este proceso de 24 horas. O tú le dices que antes los colegios, las escuelas, no existía el tema de tan detenidas, él te dice, ¿cómo? Pero yo, desde que yo estoy ahora consciente en mis últimos 8 o 9 años, lo que he visto es esto. O le dice que el 911 no existía y te dice, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿por qué queremos llevar este mensaje? Y se te queda una importante con el perdón. Lo que estamos haciendo en este momento, el Zoom, es gracias a la República Digital. Realmente, parte de los trabajos que nosotros estamos hoy beneficiándonos con los servicios públicos, como es el caso de impuestos internos, el caso de la propia Procuraduría General de la República, hay muchos servicios que se nos están dando a través de la web y todo es debido a lo que es la República Digital. Así mismo, Fabio. Entonces, ¿por qué vinculamos estas gestiones del gobierno de Danilo? Porque es difícil para alguien que llegue que no entienda lo que es esto, mantenerlo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. No es lo mismo la visita sorpresa para cualquier otro candidato que para Gonzalo que duró 7 años domingo tras domingo acompañando a Danilo a la visita sorpresa. ¿Entiendes? No es lo mismo para cualquier otro candidato el tema del 911 donde Gonzalo fue parte de unas comisiones que trabajaron en eso. No es lo mismo el tema de seguridad vial para otro candidato mantenerlo que para Gonzalo que fue el artífice de eso. Entonces, para entender esta gran gestión de gobierno que ha tenido Danilo y poder tener esa continuidad de Estado, tiene que ser alguien que vaya a continuar y no alguien que quiera venir a irrumpir de repente. Porque yo entiendo que esas cosas no hay que cambiarlas. ¿No entiendes? Entonces, eso no hay que cambiarlo, eso hay que continuarlo. Y el que intente cambiar eso es lo que le va a estar haciendo un flaco servicio al pueblo dominicano. Y eso es lo que nos lleva a venderle a los jóvenes la importancia de que sea alguien quien venga debe ser la persona que entienda eso y que le pueda dar continuidad a todos esos servicios que a quien benefician es al pueblo dominicano. Bueno, pues nosotros de verdad vamos a desear la mejor de la suerte. Vamos a esperar que ese discurso siga llegando y que el próximo 5 de julio el objetivo esté al alcance. Así mismo, orientar a toda la juventud dominicana que analice, que vea, que vea lo que estaba antes, que vea lo que ha hecho Danilo, que vea las propuestas de Gonzalo y la continuidad de una cantidad importante de políticas públicas que benefician a la nación dominicana y que vean la solidaridad y sobre todo el presidente que necesitamos para estos momentos de crisis que va a tener la República Dominicana y que va a tener el mundo por el tema del COVID-19 es Gonzalo. Que voten ahí por Gonzalo en uno solo de los partidos en los que lo van a ver porque va a aparecer una gran cantidad de partidos pero solamente en uno que marquen la cara del penco. Bueno, pues nosotros vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!